Los partidos minoritarios son aquellos que dentro de un sistema político tienen muy poca o ninguna influencia en comparación con otras fuerzas políticas de mayor número. Y el Caribe te pone en contexto. Los partidos minoritarios tienen muy pocos puestos de elección popular, además de muy pocas o nulas probabilidades de alcanzar el poder ejecutivo o de ser una fuerza de oposición en el sistema político de un país. En República Dominicana, los partidos minoritarios han tenido un gran crecimiento y ya son muchas las agrupaciones o movimientos que han buscado su legitimidad en la Junta Central Electoral. Su papel principal en el sistema político dominicano ha sido el de fortalecer las grandes alianzas. Por ejemplo, para los próximos comicios del 2024, el Partido Revolucionario Moderno, BRM, ha depositado ante la Junta Central Electoral lo que ha denominado como la más grande coalición de organizaciones políticas de la historia moderna del país, logrando más de 20 acuerdos con partidos minoritarios. Y este fue el Caribe en contexto de hoy. Recuerda que para ampliar esta y otras informaciones, puedes acceder a www.elcaribe.com.deo.